Hola amigos, soy Yaros39 y en este vídeo vamos a ver 5 herramientas para gestionar nuestro portapapeles. Algunas más útiles que otras, pero que existen en Ubuntu. La primera es CopyQ. CopyQ es un gestor de portapapeles. Tiene muchas características, es altamente configurable y os lo voy a enseñar. CopyQ es de las herramientas que vamos a ver, si no me equivoco. Esta es CopyQ. Es la única que hay que instalar mediante repositorios. Que son sudo apt-repositor y ppa, es sam-rog-131 ppa, sudo apt-get-update, sudo apt-get-install-copyq. El resto de herramientas están en el centro de software de Ubuntu. Y CopyQ pues es muy configurable. Nos vamos a Preferencias. Todo esto es para gestionar lo que copiemos en el portapapeles. Y como veis, pues hace una historial del portapapeles, del clipboard. Seleccione portapapeles. Tenemos aquí el historial. Guarda hasta 200 ítems. Podemos darle comandos, atajos de teclado. Para copiar y pegar. Es todo esto, en definitiva. Ni más ni menos. Entonces, todo lo que vayamos copiando, se va almacenando en la aplicación. Y si luego queremos pegarlo, aunque lo hayamos copiado hace un rato. Y hayamos copiado más cosas. Luego le damos a Acción. Pues le damos a un comando. Podemos pegarlo como texto plano. Como texto plano, como texto editado. Es muy configurable y tiene muchas opciones. Esta es la primera. Y es la que yo elegiría. De hecho, es la que se instala por defecto. Como aplicación al inicio. Y es la que yo voy a dejar. Pero bueno, hay más opciones en Ubuntu. La segunda es Parcelite. Que también es similar. Es parecida. Está en el centro de software de Ubuntu. Y bueno, hay que pensar que todas hacen lo mismo. Es copiar el portapapeles. Y luego mostrarnos un historial. Este también es configurable. Tiene opción de auto pegado. Tiene opciones de captura de hiperenlaces solamente, por ejemplo. Aquí también se pueden configurar atajos de teclado y comandos. Y nada, lo que hace luego es mirar el historial. También va acumulando todo lo que vamos copiando. Y si luego queremos pegar algo que hayamos copiado previamente, pues lo hacemos y nada más. Hay que partir de la base de que todas estas herramientas hacen lo mismo. Algunas más completas que otras. Estas tres que vienen a continuación, pues son más simples. Si no nos queremos complicar con configuraciones. Clip It, por ejemplo. Clip It está... Ahora no la veo. A ver, es esta. Clip It directamente, como veis, nos muestra el listado de lo que hemos ido copiando de nuestro portapapeles. Y se pueden hacer recortes. Recortes de una página web, de un escrito, de lo que sea. Y luego pegarla donde queramos. Tiene complementos, recortes, nueva línea, red, acciones. Es otra útil herramienta que también podemos utilizar. Y es también muy configurable. Esta es la tercera. Clip It, que también está en el centro de software. Clip It. Clip It no funciona en Genome. Es para el entorno KD, aunque se instala. Está aquí. Pero es una herramienta para el entorno KD. Y vamos, sus funciones son las mismas. Es copiar el contenido del portapapeles y luego pegarlo con las opciones que queramos. Y por último, vamos a ver Glipper. Que Glipper es la que menos os recomiendo. Porque para empezar, aquí está Glipper. No, esta es Clip It. Glipper es esta, la que hemos visto antes. Clip It es esta. Es que como todas hacen lo mismo, pues te confundes. Porque te sacan un listado del portapapeles. Entonces, su función básica es lo que vayamos copiando e ir almacenándolo para luego pegarlos según nuestras necesidades. Clipper, el único inconveniente que tiene es que tenemos que configurarlo porque para ejecutarlo, aunque está en el centro de software de Ubuntu, hay que ejecutarlo desde un terminal. Entonces tendríamos que ponerlo como aplicación que se ejecute al inicio de la sesión. Bueno, pues nada, tenemos 1, 2, 3, 4, contando la de KDE que en Genome no funciona, Clip It, pues 5 herramientas para gestionar nuestro portapapeles. Y vamos a ver una muestra de cómo funciona, por ejemplo. Si seleccionamos un texto y lo copiamos, inmediatamente. Saldrá el texto en todos los portapapeles. Aquí lo tenéis, por ejemplo. Clip It es una utilidad, etc. En este también lo ha copiado. En este también lo ha copiado. Clip It es una utilidad, tal, tal, tal. Entonces, si luego queremos, eso lo aguarda lo que hemos copiado en el portapapeles. En el historial. Y si luego, dos horas más tarde, queremos copiarlo en un archivo de texto. La selección que hemos hecho ahora es un recopilador de lo que vamos copiando en el portapapeles. Que es útil, para no perderlo, pues luego cogemos y a la hora de pegar, pues podemos pegarlo desde cualquier utilidad. Parcelite es el que veo ya más oso. Pero vamos, es igual de funcional. Le damos a pegar y ya tenemos este párrafo almacenado en todas las utilidades de portapapeles. Pues ya sabéis, menos copiq, que es con repositorios. Los voy a repetir, los repositorios, para que no se olviden. Que es la herramienta más completa. Lo voy a ampliar para que se vea. Se ha puesto a pantalla completa el terminal y todo. Bueno, voy a cerrar esto. Pues nada más. Es un buen conjunto de herramientas para el portapapeles. No hay que tener todas, solo os muestro lo que hay. Veis, Glipper, hay que ejecutarlo desde el terminal. Si cierro el terminal, se cierra Glipper. Entonces habría que ir a aplicaciones al inicio. Las demás están aquí sin problemas. Pero con Glipper habría que ir a aplicaciones al inicio y poner que se ejecutara al inicio de la sesión. Las demás, pues no hay ningún problema. Simplemente se ejecutan y ya se instalan ahí en el área de notificaciones. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.